Música Estamos en la capital de Brasil, una ciudad que se destaca por su excelente planificación urbana y sorprende con sus piezas arquitectónicas ultramodernas. Música Brasilia tendrá este sábado su último partido mundialista. Será nada menos que el cotejo por cuartos de final entre la Argentina y Bélgica. Por eso, el hormiguero de hinchas albicelestes que pasó por Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y San Pablo, ya comenzó a instalarse en esta ciudad. Música Argentina, Argentina. Argentina-Brasil en la final, Argentina campeón, Argentina-Brasil. Todo lo brasilero y no sé cómo salimos de acá. Música Música